¿Quién te quiere amar? ¿Cómo quieres que te quiera amar? Dos caraterías para ti Con ellas quiero decir Te quiero Mi vida Cariño Dos caraterías para ti Que te traen todo el calor Besos De esos besos que te he Y que jamás encontrarás En el calor A tu lado Vivirán Y que hablarán Ay, como con los dos Tascos Y hasta creerás ¿Qué te dirán? Mami te quiero Pero si una tarde se que Las caraterías de mi amor Se fueron Yo no sé por qué no te llamas mi hijita Es tu amor No te has traicionado Porque existe otro querer 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 Porque existe otro querer